Hola, hemos comprado una máquina XT Láser hace dos años, estamos contentos con el servicio, la máquina ha funcionado perfectamente, muchas gracias a la gente de XT Láser, gracias. Por el servicio y cualquier cosa que hemos tenido, ellos han estado ahí apoyándonos y ayudándonos en todo. Gracias por todo.